Ya pasamos un año, ya falta muy poco, la llegada de la vacuna fue una bendición. Entonces hay que esperar y en lo que esperamos a que se distribuye este plan de vacunación, pues no bajar la guardia definitivamente, la vacunación es la opción, entonces no queda de otra más que seguir cuidándonos, la vacuna no es mala, al contrario, es muy buena y definitivamente pues tenemos que vacunarnos, ya no es tanto sino, bueno yo lo veo ya no es tanto como una cuestión personal sino como también social, es decir, si yo quiero a los demás tengo que vacunarme porque de esa manera nos protegemos todos. No, pues que mil gracias, que definitivamente su esfuerzo físico, emocional y mental valió la pena y el que tan rápido se haya logrado una vacuna realmente pues sí es algo excelente, fue un gran regalo a la humanidad, entonces definitivamente ese esfuerzo pues tenemos que también valorarlo. Yo creo que ir al cine, el poder ya visitar a mis amigos sin tener el miedo de que al regresar voy a contagiar a mis papás, sobre todo el tener que ir a trabajar y pues saber que ya no vengo contaminada, sobre todo eso, o sea poder salir sin el miedo de eso de contagiar a mi familia y con la vacunación pues podemos tener la tranquilidad de que vamos a poder estar cerca de los que más queremos.